En Latinoamérica, el básquetbol necesita ayuda. La cancha no tiene aros, no tiene arcos. Los jóvenes sueñan con una cancha para poder jugar. Hacemos un torneito. Termina eso, papi. Ese es el canato que vamos a ganar. Si vos lo metes, sacas. Y la victoria es tuya, señor. ¡Un, dos, tres, la vida! El Otro Sueño, NBA. Estreno domingo 25. On Direct TV. Música Gracias.